Hombres y mujeres vestidos de negro comienzan un ritual que pone los pelos de punta. Es una de las organizaciones satánicas que en México están creciendo y causando controversia. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video lleno de misterio y que sin duda despertará todo tipo de reacciones. Hoy vamos a hablar de un tema intrigante que toca lo espiritual, lo sobrenatural y hasta lo controversial. Los siete presidentes y expresidentes que, según diversos rumores y testimonios, parecen inclinarse más hacia creencias en entidades espirituales o prácticas tradicionales que hacia la fe en Dios. A lo largo del video exploraremos sus creencias, los rituales y ceremonias en los que se han involucrado durante sus mandatos y el impacto que estas prácticas han tenido en la opinión pública, especialmente entre aquellos con profundas convicciones religiosas. Podrían estas prácticas incluso tener un toque de lo oscuro, lo místico o incluso lo demoníaco, como algunos creen al ver la figura de Satanás en estas prácticas. Empecemos con el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Aunque viene de una familia cristiana y muchos afirman que ha asistido a iglesias evangélicas junto a su esposa, al asumir la presidencia fue visto en ceremonias en honor a la Pachamama, figura venerada en la cosmovisión andina y símbolo de la madre tierra. Este tipo de rituales, llenos de ofrendas y respeto por la tierra, son muy comunes en las comunidades peruanas. Para algunos de sus seguidores, estas ceremonias muestran su conexión con las raíces del pueblo andino, mientras que otros lo acusan de haberse desviado de su fe cristiana, señalando incluso que estas prácticas pueden abrir puertas a entidades misteriosas y tal vez sombrías. Pasamos a Fidel Castro, el carismático pero controvertido líder de Cuba, quien mantuvo una postura atea a lo largo de su vida, especialmente en los primeros años de la revolución. Sin embargo, en Cuba, la santería y la brujería tienen una gran presencia y muchos afirman que Castro, a pesar de su falta de fe en Dios, mostraba un interés en lo espiritual. Se dice que en sus últimos años incluso llegó a participar en rituales de santería, una práctica que en algunos círculos ha sido vista como una conexión con fuerzas oscuras. Para algunos críticos, esta relación con la santería rozaba con lo que llamaban un pacto con lo siniestro o incluso con la figura de Satanás, mientras que para otros era simplemente un reconocimiento del legado espiritual cubano. En la lista también tenemos a Evo Morales, expresidente de Bolivia y el primer presidente indígena del país. Morales, desde su mandato, era conocido por realizar rituales en honor a la Pachamama al inaugurar obras en Bolivia. Estas ceremonias, aunque profundamente culturales, para ciertos sectores cristianos pueden parecer algo enigmático y hasta peligrosamente cercano a creencias espirituales no del todo claras. Algunos críticos lo acusaron de idolatría e incluso de prácticas que podrían considerarse una adoración al mal, relacionando estas ceremonias con fuerzas sobrenaturales negativas. Sin embargo, para sus seguidores, esto era una muestra del respeto de Morales por la cosmovisión indígena. En Venezuela, el actual presidente Nicolás Maduro también ha sido tema de controversia por su afinidad con la santería. Se dice que guarda el cuerpo embalsamado de Hugo Chávez en un museo y que realiza rituales en su honor, en un intento de conectarse espiritualmente con él. Para Maduro, estas prácticas le dan fortaleza y protección en sus decisiones de gobierno, aunque hay quienes ven en estas ceremonias un toque oscuro, que podría rayar en la idolatría o en la invocación de fuerzas que podrían relacionarse, según algunos, con Satanás mismo. Estas acciones han suscitado opiniones mixtas, especialmente entre los sectores más religiosos de la sociedad venezolana. En México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también ha sido visto en ceremonias indígenas, especialmente aquellas en honor a la Madre Tierra. Aunque para muchos esto muestra su respeto por la cultura ancestral mexicana, otros lo han cuestionado por alejarse de la fe cristiana, y no faltan quienes sugieren que estos rituales podrían abrir puertas a influencias misteriosas. De hecho, algunos detractores han insinuado que este tipo de prácticas son una forma de desafiar la fe católica, haciendo guiños a fuerzas que históricamente se han relacionado con lo diabólico. Otro líder controversial en este tema es Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa, Rosario Murillo. Esta pareja ha sido acusada de practicar santería y brujería, especialmente Murillo, quien supuestamente realiza rituales para fortalecer el poder de Ortega y asegurar la estabilidad de su mandato. Este aspecto ha generado mucha controversia, y entre algunos sectores se ha llegado a considerar que sus prácticas podrían ser una forma de invocar a fuerzas peligrosas, o incluso que podrían tener vínculos con Satanás, en un intento de mantenerse en el poder a toda costa. Esto ha creado un ambiente de desconfianza y temor en la comunidad religiosa de Nicaragua. Finalmente, tenemos a Hugo Chávez, el expresidente fallecido de Venezuela, quien en vida fue conocido por su carisma y su ferviente patriotismo, pero también por su relación con prácticas espirituales. Según se rumora, Chávez llegó a realizar ceremonias oscuras, y algunos as aseguran que desenterró el cuerpo de Simón Bolívar en un intento por conectarse espiritualmente con él. Este episodio alimentó los rumores de que Chávez podría haber estado en contacto con fuerzas que van más allá de lo humano, y algunos creen que tales acciones lo acercaban a lo que muchos consideran el lado oscuro. No son pocos los que han afirmado que esto equivalía a un pacto con el mismísimo Satanás, en una búsqueda desesperada por mantenerse en el poder. En conclusión, estos presidentes y expresidentes parecen haber recurrido a prácticas espirituales o tradicionales, quizás buscando protección o poder. Estas acciones han generado una variedad de opiniones. Desde quienes ven esto como un acto de respeto por la cultura y las raíces ancestrales, hasta aquellos que creen que estos líderes, al abrirse a estas prácticas, podrían estar involucrándose con fuerzas oscuras e incluso con Satanás. Este tema ha despertado mucho debate, especialmente entre personas con creencias religiosas muy arraigadas. Ahora, me gustaría saber tu opinión, amigo. ¿Crees que estas prácticas espirituales son una muestra de conexión con las raíces culturales de cada país, o piensas que podrían tener un lado oscuro, incluso diabólico, que afecta la gobernabilidad? Déjame tus comentarios abajo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡A ti corazón de la tierra! ¡A ti corazón del agua! ¡A ti corazón del aire! ¡A ti corazón del fuego! Te pedimos a los elementos para que libres y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. que desciendan en este momento, para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados, para que lo liberen y lo purifiquen Hermano